La situación es que ustedes me dirán, bueno profesor, pero ¿por qué, particularmente, ¿por qué hay tanto problema entre Marruecos y Sahara? ¿Por qué? Hubo un dominio español, ustedes saben que los europeos, valiéndoles sorbete el mundo, los europeos en el siglo XIX, bueno desde el siglo XVI, se metieron a conquistar el mundo, por eso hablamos del paradigma eurocéntrico, por eso Europa se crea el centro del mundo y se lanzaron a repartirse el mundo como si tuvieran derecho a colonizar e hicieron guerras por todos lados, sometieron a los pueblos de diversas partes del mundo y África no fue la excepción, a los africanos los trataron con la punta del pie, desgarraron el tejido de las diferentes tribus africanas que existían, enormes poblaciones africanas que a veces tenían sistemas políticos más desarrollados que Europa, pero no tenían armamento ni ejércitos profesionales como Europa y eso permitió que los europeos pudieran conquistar África. Entonces en Sahara, Marruecos, esta parte del mundo, mientras España podía dominar esa parte, se tuvo que repartir con Francia, entonces hubo un dominio español de Sahara y ese control se hizo efectivo tras lo que se conoce como la guerra de África que se dio entre 1859 y 1860, en el que fue ratificado en el reparto colonial después, en la conferencia de Berlín de 1885, donde el Sahara español fue delimitado artificialmente con una extensión de unos 266 mil kilómetros cuadrados, en su mayoría de inhóspito desierto, no sabían en ese momento de las riquezas que tenía ese lugar. Al lado, coexistía Francia, Francia se había quedado con Marruecos, con Argelia, con Túnez, con Mauritania, lo que se conoció entonces como el África Occidental Francesa y como ustedes pueden ver, el reparto se da en 1885 y para 1914 más o menos así se veía el mapa del mundo, por eso las fronteras cambian, las fronteras cambian, se va moviendo y esto que ven ustedes acá, Marruecos, Túnez, Argelia, África Central, África Ecuatorial Francesa, ¿no? Se convirtieron en dominio francés. Fíjense cómo sólo Francia y Reino Unido se comían a mordiscos África porque el Reino Unido dominaba desde Egipto, pasando por Sudán, bajando a los grandes lagos, conquistando Uganda, África Oriental Británica, bajando a lo que era Rhodesia y hasta Sudáfrica. Ahí había unos cachos que Alemania reclamaba como suyos porque literal, o sea, los europeos se repartieron África como si fuera su derecho a conquistarla, súper imperialistas, súper sangrientos y súper ladrones porque se robaban los recursos y hay que decirlo muy claro, se robaban los recursos de los africanos y esos colores que ustedes ven ahí son los países que se metieron a saquear a los países africanos. Portugal se robaba a Angola y a Mozambique, Alemania estaba en África Oriental Alemana y también en parte de lo que, de lo que en ese momento le llamaban el África, fíjense, el África del sudoeste alemán, más Camerún. Pero bueno, volviendo entonces a nuestro asunto, nada más que ya saben que a mí me gusta darles el contexto, las fronteras de Sahara, volviendo otra vez hacia la parte norte, el norte, el norte occidente, noroccidente, que en ese momento se llamaba Río de Oro, Saguía de Jambra y Cabo Yubi más Ivni y la parte más al norte de Marruecos, también se la agenció España, Ceuta y Melilla. Bueno, mis queridos alumnos digitales, las fronteras saharauis, literal tiradas a escuadra y cartabón, estaban pobladas en su inmensa mayoría por tribus nómadas, cuyas raíces se localizaron varios siglos atrás con la migración del norte al noroeste de África de los Anaha, que son los antecesores de los Bereber y quienes se convertirían al Islam varios siglos después. Posteriormente, en el siglo XV, siglo XV después de Cristo, o de nuestra era, entrarían en contacto con los Beni Hassan, que era un pueblo árabe beduino, los beduinos, los pastores, que venían de Yemen. Entonces, se da la fusión de ambos grupos junto con un importante número de migrantes del sur de África y estos en gran medida son los orígenes de los saharauis, esta mezcolanza de pueblos y de culturas. Entonces, se da el dominio colonial español cuya duración sobrepasó el siglo, o sea, estuvieron prácticamente desde 1860, anótenle, desde 1860 hasta 1975, cuando falleció el dictador fascista Francisco Franco. Entonces, el dominio colonial español se enmarcó por la explotación, se caracterizó por la explotación de recursos naturales, sobre todo después de 1963, que se descubrió una de las mayores reservas mundiales de fosfatos, de aproximadamente el 40% del total mundial de fosfatos. Por eso los marroquíes quieren estar ahí, no se quieren quedar sin los recursos del Sahara Occidental. Y entonces, mis queridos alumnos digitales, después de que en 1963, casi 100 años después de que España estuviera colonizando Sahara, se encuentran estas minas de fosfatos que se consideran el 40% de las reservas mundiales totales, pues se quieren aferrar a este territorio. Pero en la segunda mitad del siglo XX, el fin del colonialismo avanzó de manera determinante con la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que se alentó a impulsar la descolonización y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. En el caso saharauí, esto se concretó años más tarde con la resolución 2229, que les otorgaba el derecho a la autodeterminación a los saharauíes. Sin embargo, aquí viene la primera traición. Es una de las primeras traiciones de las que habla Argelia. Argelia está muy molesta y está dolida con España, porque dice que está traicionando por segunda vez a Sahara. La primera traición a la que se refiere a Argelia fue el abandono del ejército español de Sahara después de la muerte de Francisco Franco, el dictador español, con la proclama del 27 de febrero de 1976, un año después de la muerte de Franco, que pues prácticamente el ejército de España se va y los saharauíes, aunque proclaman en 1976, la república árabe saharauí democrática, el RAST, con una D de dedo al final, pues prácticamente se crea un movimiento de liberación nacional del Frente Polisario, porque Marruecos, en cuanto los soldados españoles abandonan el lugar, Marruecos avanza hacia el sur con la marea verde y empieza a ocupar una parte muy importante de Sahara Occidental. El rey de Marruecos, Hassan II, el padre de este, reclamó la soberanía de Sahara Occidental, dice al haber sido gobernado este territorio por diferentes dinastías que habían reinado en Marruecos. Para Marruecos, esto era de Marruecos. Entonces, pues prácticamente empieza toda la bronca, porque se organiza una marcha verde, que es la ocupación marroquí del territorio saharauí, y decenas de miles de civiles y militares se van a la brava a ocupar el Sahara. Y dicen, es que Sahara siempre fue de Marruecos y pues lo ocupó un año, perdón, lo ocupó un siglo España, pero cuando se fueron los españoles, Marruecos tiene derecho a quedarse nuevamente con el Sahara. Y uno dice, güey, ¿qué les pasa? Ventajosos, ¿no? Entonces, se crearon los acuerdos tripartitos de Madrid, que transferían la administración del Sahara Occidental de manera temporal a una entidad tripartita formada por España, por Mauritania y por Marruecos, porque Mauritania también le traía ganas al Sahara, de tal suerte que Sahara pues estaba mal por los dos lados. Entonces, con esta marcha verde, con la marcha verde, prácticamente los marroquíes dicen vamos por Sahara, pero se firman los acuerdos tripartitos de Madrid, en donde pues se conforma una entidad, ¿no?, que va a administrar de manera tripartita por España, Mauritania y Marruecos, pero francamente en la práctica Marruecos se fue expandiendo. Por lo tanto, se da una guerra por el Sahara Occidental, entre el ejército de liberación de Sahara y también contra las tropas marroquíes y de Mauritania. En 1979, Mauritania abandona el conflicto, dice, no, yo la verdad no largo, no voy a estar aquí, me largo. Y reconoce al frente polisario, a la República Árabe Saharauí. Entonces, digamos que los saharauí les costó cuatro años echar del conflicto a Mauritania y reconoce al RAS desde 1975 hasta la firma de 1991 de un frágil alto al fuego. Y luego también hay un fin del conflicto que supone la constitución de una misión de Naciones Unidas, el Minurso se llamaba, que garantizaba la celebración de un referéndum de autodeterminación previsto para 1992, que fue una medida aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La resolución es la 690. Por eso decimos que Donald Trump, cuando en el año 2020 Donald Trump le promete a Marruecos que si normaliza sus relaciones con Israel, Estados Unidos va a reconocer su soberanía sobre Sahara, pues está violando el marco jurídico internacional porque todo marco jurídico internacional le da la razón al Sahara occidental. Es decir, el frente polisario, el Sahara, son un pueblo que se autodetermina. Pero Marruecos entonces ha venido torpedeando la celebración del referéndum con la conveniencia y también con el apoyo de Estados Unidos y de Francia. Estos mismos, oyó usted bien, estos mismos democráticos, hijos de Zupin Floyd, estos mismos democráticos que han estado apoyando a Ucrania de la terrible Rusia, son los mismos que ahora apoyan al terrible Marruecos de los pobres saharauís. No importa si es Trump al que muchos de ustedes andiosan y creen que es la salvación, lo ponen como, ah, es que Biden es malo y Trump es bueno. No, señores, no hay buenos ni malos. Hay grupos de interés que les interesan los recursos y pensar en buenos o malos es prácticamente regresar a los análisis maniqueos de los periodistas chayoteros mexicanos que no tienen ni idea de geopolítica. Entonces, Trump, que por cierto, Trump mandó muchísimo dinero y muchísimas armas a Ucrania en su administración también. Entonces, y ahora hace esto con Marruecos y llega Biden y nada más lo único que hace es fortalecer y potenciar, potenciar la posición de Trump y entonces Estados Unidos se vuelve prácticamente junto con Francia en los dos países que por fuera de Europa y dentro de Europa presionan a España para que España se desentienda de esto y diga Marruecos tiene derecho, así como si Estados Unidos hubiera redactado la carta y dijera así, tal cual. Esta es la propuesta más seria, creíble y realista. Mira, igualito que Donald Trump lo decía, igualito que lo dice el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, hay una reclamación de soberanía invocada por Marruecos que carece de legitimidad, pues el reino de Marruecos acudió a la Corte Internacional de Justicia para que ésta ratificara su derecho sobre Sahara, pero por unanimidad la Corte Internacional de Justicia dictaminó en la opinión consultiva del 16 de octubre de 1975. Esto que les voy a poner a continuación. La Corte Internacional de Justicia, máxima autoridad judicial del mundo, ya se proclamó y dijo lo siguiente. La Corte llegó a la conclusión de que los elementos e informaciones puestas a su disposición no mostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el reino en territorio de Sahara Occidental, por una parte, y el reino de Marruecos o Complejo Mauritanio, por la otra. Por lo tanto, la Corte no comprobó que existieran vínculos jurídicos capaces de modificar la aplicación de la Resolución 1514, en lo que se refiere a la descolonización del Sahara Occidental y, en particular, a la aplicación del principio de la libre determinación, mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio. Dicho de otra manera, la Corte no encontró elementos para darle la razón a Marruecos en su proclama sobre su derecho a colonizar el Sahara. Y la Corte dijo, a menos que la población de Sahara te haga la petición, te lo pida, por favor, Marruecos, ven y gobiérnanos, no tienes derecho a quedarte con el territorio de Sahara, Marruecos. Eso lo dicen las resoluciones de la Asamblea General, la opinión consultiva de la Corte y lo dice también las resoluciones del Consejo de Seguridad. Aunque Estados Unidos ha metido sus narizotas ese democrático que apoya en Ucrania y que hoy el par de ridículos de George W. Bush, el baby Bush asesino, criminal de guerra, y Bill Clinton, criminal de guerra, fueron a llevar ahí florecitas en solidaridad with Ukraine. Pues miren lo que andan provocando en el mundo y los aliados que tienen, que se pasan por el arco del triunfo, el derecho internacional. Entonces, los acuerdos tripartitos sobre los que apoyó Marruecos su entrada en Sahara fueron declarados nulos por Naciones Unidas, recordándole a España que sigue siendo la potencia administradora de Yur y clasificando al Sahara como el último territorio de África pendiente de descolonización. Entonces, imagínense, mientras la Corte Internacional de Justicia le recuerda a España que sigue siendo la potencia administradora por derecho de Yur. Y España dice, no, pues sí, yo sí creo que Marruecos tiene la soberanía de Sahara. Güey, es ponerle, es ponerle en bandeja de plata a Marruecos, es como ponerle la caperucita al lobo feroz que siempre la... Haz de cuenta que a ti España te encargaron que cuidaras a la caperucita después de que no pudiste criarla. Y tú se la pones al lobo feroz, que el lobo feroz desde que tú te fuiste, quiso intentar comerse a la caperucita. Entonces, a ti España, que eres el encargado de proteger a la caperucita del lobo feroz, tú hoy con esa traición de Pedro Sánchez, 20 de marzo del 2022, este señor voluble, bueno para nada, idiota, suicida, incompetente, mercenario, termina por cederle Sahara a Marruecos. No se les hace una verdadera, un verdadero insulto, que al punto que hasta su vicepresidenta Yolanda Díaz saltó y dijo, no, 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 nosotros rectificamos el derecho del Sahara a su libre autodeterminación. Pues usted, sí vicepresidenta, pero el presidente ya se sacó de la manga que sí, parafraseando pues lo que Trump le había escrito por ahí y lo que Biden rectifica.